Para nosotros, Punta del Este, somos tu destino. Esa es una manera de ser, una manera de vivir, y una manera de presentarnos hacia el mundo. Y tenemos bien claro la responsabilidad que tiene Punta del Este en el departamento, que es ese paraguas que atrae a todo el turismo que viene hacia estas costas, hacia Maldonado. Pero también, esa inversión que hoy se está haciendo gobierno departamental en todo el departamento, así como lo dijeron mis compañeros alcaldes, en todo el departamento se está trabajando en el turismo, en el patrimonio, y son una alternativa muy fuerte para el turismo del sol y playa. El somos tu destino, bueno, es como vos lo quieras vivir, ese es el somos tu destino. Ahí tenemos unos datos, el primer trimestre del año 2022, la cantidad de turistas que entraron a Uruguay. Hay que acordarse también que salíamos de la pandemia, que bastante golpeó al departamento de Maldonado y al país, pero Maldonado fue muy fuerte el que golpeó, y ahí estuvo el gobierno departamental para asistir a aquellos que quedaron sin trabajo. Eso es algo que trabaja muy fuerte el departamento que es en el desarrollo. De casi la mitad, un poquito menos de la mitad, 154.000 turistas llegaron a este destino. Captamos casi 240 millones de dólares en lo que es ingresos. También somos un destino seguro, con más de 1.000, hoy en ese momento 1.200 cámaras en todo el departamento, y hoy es un trabajo que se viene trabajando hacia adelante con más cámaras. Centro de vigilancia, y ahí incluso al departamento de Maldonado, es la mayor obra pública y una inversión de 21 millones de dólares. Eso nos permite ser un departamento seguro, algo vital para lo que es el turismo y para lo que es nuestra gente. También somos un destino de bodas, así como han hablado mis compañeros alcaldes, hoy Punta del Este y el departamento de Maldonado tiene esa opción que los alcaldes podemos casar, que el intendente puede casar. La faja, esa faja me la prestaron, porque es la que me habían mandado la chica, aclaro por la duda, por eso está bastante suelta. Pero es algo importante para el departamento. Algo que venía creciendo antes de la pandemia, que era elegido por tanto extranjeros, argentinos y brasileros, por una cosa que a veces nosotros no nos damos cuenta, y es esa inversión que hizo el departamento, la seguridad, la seguridad para un turista es fundamental cuando elige un destino, por eso la inversión que hace el departamento. El 50% de los matrimonios son de argentinos, también por brasileros, cubanos, europeos, y diferentes partes de América Latina, también uniones LGTB. Somos capital del deporte, generamos turismo de calidad y de deporte. Un evento deportivo nos trae no solamente el deporte, sino todo lo que derrama a la economía local, con grandes eventos que ya son prácticamente, ejemplo, Corría de San Fernando, la Maratón de Punta del Este, el Rally Internacional, que en este momento se está corriendo en todo el departamento de Maldonado. Eje central Punta del Este, como ese paraguas turístico, pero hoy recorre todos los caminos del departamento. Agradecerle también a la Dirección de Comunicaciones, a la Dirección de Higiene, a la Dirección de Transporte, a todas las direcciones generales de la Intendencia, al Intendente Ingeniero Enrique Antía, de darnos la posibilidad de trabajar en conjunto y de cada uno poner sus proyectos y con las diferentes partes del gobierno, igual que con los legisladores, llevar adelante los proyectos. Somos patrimonio, poniendo valor lo nuestro. En este caso, algo que Punta del Este y Uruguay nunca está alejado del mundo, como fue la batalla del Río de la Plata. Ahí, bueno, teníamos uno de los anclas del Grafix Peak y también del Ajax, en lo cual fue una batalla en el año 39. Dentro de la recuperación de espacios públicos, el Memorial del Río de la Plata, Paseo de las Américas, ahí le vamos a usar un paseo que es del alcalde de Maldonado, mi amigo, Parque Manseo, el Jaüel, y algo que salió de los vecinos, que es la pista de skate. Ahora vamos a tener un video, Martín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como vieron, es una recuperación, no solamente para el turismo, sino para nuestras familias, para nuestros niños. Algo importante que para nosotros. También se siguen recuperando espacios públicos. Batería de San Fernando, la Boca Chica, que también trabajaba en conjunto con la batería del medio. La recuperación del espacio ANCAP, algo que estamos llevando adelante. Y acá me quiero detener un minuto, que es algo que también es una recuperación, primero, de los vecinos de Punta del Este, que en su momento, cuando se quería vender para hacer una torre, o cuál sería su destino, no sabía. Los vecinos juntaron firmas y se movilizaron para que la estación de ANCAP en ese momento no se vendiera. Pasaron unos cuantos años, esto fue allá por el año 1997. Hoy, en el 2022, estamos recuperando la estación ANCAP, donde con un trabajo y un compromiso que se asumió con el ingeniero Enrique Antía, en campaña, fue de recuperar ese espacio que tanto valor histórico y de uno mismo tiene el ANCAP, una inversión de más de un millón y medio de dólares, donde va a ir el nuevo local del municipio de Punta del Este. La recuperación de las calles de las palmeras, de la calle 11, donde, bueno, por una burbuja inmobiliaria o un convencimiento de unos pocos que pueden romper y sacar nuestro patrimonio, se secaron a propósito, no se controló tampoco y, bueno, hoy se han recuperado con algo que es importante para nosotros, y es el reconocimiento de los vecinos. La apertura del faro era algo muy pedido por los vecinos de Punta del Este y por quienes no visitan. Martín. SIN Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La experiencia de Maldonado, construyendo futuro. Recuperamos también Gorrero. Empezamos la recuperación de Gorrero, Intendente. Y esta es la pista de skate. Y la fortaleza de este proyecto básicamente es que nació de los jóvenes, de los chicos que les faltaba un espacio. También la preocupación de los comerciantes que usaban sus veredas, sus frentes de los locales para hacer este deporte que tanto les gusta y que tanto aman. La fortaleza fue que los chicos fueron los que hicieron el proyecto. Los chiquilines fueron los que estuvieron día a día hasta que la pista se inauguró. Y eso también da algo que decía la Presidenta de Funciones hoy. Ese gobierno de cercanía que son los municipios. El tercer nivel de gobierno. Es escuchar, recibir las propuestas y un municipio de puertas abiertas. Una obra de calidad que pone en valor Gorrero y la Plaza Winston Churchill. Un pulmón para el disfrute de tu destino. Juntos, lo hicimos posible. Nueva pista de skate. Tu lugar de encuentro. Y bueno, para ir cerrando, somos Tierra de Encuentro, somos tu destino. Los esperamos. Gracias. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.